El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo al acompañamiento de los medios de comunicación que es fundamental en la cultura ambiental. El Museo de Historia Natural También la vida íntima De Tomás y Plana de Mosquera, por ejemplo Que sabroso estaba morena El caldo de Piafua Lotería del Cauca Con orgullo caucano Compro, juego y gano Todos los sábados con un premio mayor De tres mil quinientos cincuenta y cinco millones Y veinte cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados Nueve cuarenta de la noche Por el Canal Uno Vigilado Supersalud Cauca Territorio de paz Cauca incluyente Es nuestro principal reto Asumiendo que los procesos educativos Diferenciales contribuyen A la proyección de vida De los niños, niñas y jóvenes Respetando y valorando la diversidad Generamos ambientes escolares incluyentes Construimos país Construimos región Construimos un ¡Cauca incluyente! Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca, territorio de paz Si quieres ganar, ganar de verdad Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna Te cubrirá Apuestas antes de la una Y te paga de una El Samán de la Suerte Es tuyo, es mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y gánatelo Apuestas antes de la una Y te paga de una El Samán de la Suerte Es tuyo, es mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y gánatelo El Samán de la Suerte El Samán de la Suerte Apuéstalo antes de la una Y te paga de una Siete de la mañana Diez minutos Y a esta hora Damos inicio como siempre A En Línea Televisión Este programa que le encanta A todos nuestros televidentes Y que los mantiene informados Del panorama nacional Departamental y municipal Yo les quiero comentar Que hoy tendremos invitados Muy especiales Porque tendremos Al registrador Del departamento del Cauca Quien nos estará comentando Que se debe hacer Para la inscripción de cédulas Para las próximas elecciones En este año También tendremos Un grupo de jóvenes Que nos estarán hablando Sobre el rap Y como el rap Ayuda a otros jóvenes A salir de este flagelo Que son las drogas Así que Sin más preámbulos Les quiero comentar Que también tendremos Información Que nos ha enviado Nuestro compañero Carlos Arturo Cerón Quien como les comenté ayer Está cubriendo Otros compromisos periodísticos Así que más adelante Vamos a verlo a él Y también tendremos Todos nuestros invitados Bueno parece que aún No se encuentra listo El video Ahí está el clima Para el día de hoy 16 grados centígrados Es el clima Que tendremos aquí En la ciudad de Popayán Humedad del 91% Y un viento Que alcanzará 6 kilómetros por hora Habla posibles precipitaciones En el 20% El valor del dólar Para el día de hoy Es de 3.257 pesos colombianos Así amanece el dólar El día de hoy Les quiero recordar Que este 11 de mayo Habrá un sorteo especial Para que sorprendan A mamá Con la lotería del Cauca Así que no olviden Comprar su lotería del Cauca De estar pendiente De las redes sociales De la lotería del Cauca Porque le estará obsequiando Un bono para las madres 3.555 millones El premio mayor De la lotería del Cauca El último sorteo 7156 De la serie 020 Ese es el último sorteo De la lotería del Cauca Felicitaciones a todos los ganadores ¿Qué tal? Buenos días Un abrazo para todos los televidentes De En Línea Televisión En esta mañana de viernes Hoy es 3 de mayo Y les saludamos para contarles Lo que está pasando En el departamento del Cauca En la ciudad de Popayán Para actualizarles Con las noticias más importantes Que se han presentado En las últimas horas Y lo que está pasando En nuestra ciudad Infortunadamente Tenemos que iniciar Este día Con noticias no tan positivas Porque en las últimas horas Unos sujetos armados Incineraron un bus De dos pisos En el municipio de Santa Rosa En el sur del departamento del Cauca Los hechos ocurrieron Dicen las autoridades Cuando el automotor Afiliado a la empresa Cotransmayo Pues se transportaba Por la vía Que comunica A Mocoa Con Pitalito Y en jurisdicción Del municipio de Santa Rosa Sur del Cauca Entre unos sectores Que se llaman Santa Marta Y Verdeyaco Para ser exactos Pues este automotor Fue objeto de retención Por parte de dos sujetos Que portaban armas de fuego Posteriormente Hicieron descender A los ocupantes Los amenazaron Los amedrentaron Y luego Incineraron el automotor En este momento Ya las autoridades Han asumido el control De la situación Allí en ese lugar Pero se ha solicitado Por parte de los usuarios Y de la comunidad Que la presencia Sea efectiva Y continua Teniendo en cuenta Que cuando las autoridades Regresan a sus guarniciones O a sus unidades militares Pues infortunadamente Los índices Y las estadísticas De hurtos De robos De extorsiones De acciones terroristas Como esta De quemas de vehículos Pues se incrementan Lamentable lo que pasó Con este vehículo De servicio público De pasajeros Afiliado a la empresa Cotransmayo Que en las últimas horas Pues ha sufrido Esta afectación En el norte del Cauca Fue capturado Un sujeto Otro más También fue notificado E incautados Más de 300 kilogramos De cocaína Dicen las autoridades Este cargamento Pues fue encontrado En el suroeste Del municipio De Jamundí Muy cerca Del departamento Del valle Del Cauca Y del Cauca En una zona limítrofe Ahí de estos dos Departamentos Hay que indicar También en el día De hoy Que la Armada Nacional Ha reportado La captura De 11 integrantes De una banda Delincuencial Dedicada A servir al narcotráfico Las estructuras Que hacen presencia En la costa pacífica Del departamento Del Cauca Estamos hablando Del municipio De Guapi Donde fue desarticulada Precisamente Esta estructura Criminal Fue capturado Un disidente De las FARC Le decían Alias Periquillo Y es acusado De participar En el secuestro Exorsivo De un reconocido Empresario En el municipio De Timbío En diciembre Del año 2018 Pues las autoridades En este momento Adelantan Las investigaciones Correspondientes Para seguir En el proceso Judicial Porque este sujeto Alias Periquillo Pues ya fue enviado A la cárcel Hay que señalar También En el marco De nuestra emisión Que la minga Del suroccidente En el departamento Del Cauca Denunció ya Incumplimientos A los acuerdos Que se pactaron Durante esta movilización Que tuvo Durante más de 25 días Cerrada la vía Panamericana Pues en este momento Se ha señalado Que el gobierno Nacional No cumplió Algunos aspectos Importantes Y fundamentales Para el desarrollo De los puntos Establecidos En esa minga Y por eso No se descartan Nuevas protestas Para los próximos días Hay que indicar También el tema Del día Ayer Fue la visita Del alcalde De Popayán César Cristian Gómez Castro A la gira W Que está aquí En la ciudad De Popayán Precisamente Después de un Escándalo Que se produjo Por unas declaraciones De un abogado Que pues tiene Amplio conocimiento Del tema judicial Del señor mandatario El alcalde Pidió un espacio En la emisora Nacional e internacional Y procedió A emitir Varios conceptos Varios juicios De valor Que pues a consideración De muchos No estuvieron Muy bien De hecho Pues el proceso Judicial continúa Y la Fiscalía General De la Nación No ha terminado Todas las investigaciones Que en su contra O que en contra Del alcalde De Popayán César Cristian Gómez Castro Pues tiene En este momento Se ha indicado Son muchas Por parte De las autoridades Y lo cierto Pues es que En medio De toda esta crisis Pues la situación De ingobernabilidad La falta De administración Pública adecuada Pues se hace Inminente Hay que señalar También Que descubrieron Un laboratorio Para el procesamiento De estupefacientes Esto ocurrió En zona rural De Cajibío En el centro Del departamento Del Cauca Y también señalar Pues las capturas Que se han producido En las últimas horas De presuntos integrantes De estos grupos O de estas estructuras Estudiantiles Que aparecieron Durante las recientes Jornadas de movilización Varias de ellas Denominadas JM-19 La Trocha Aquí en la ciudad De Popayán Precisamente Pues están haciendo Los respectivos controles Y los operativos Que han afectado De las autoridades Arrojan estos resultados Importantísimos Ya para las próximas horas Y finalmente Judicializaron A un sujeto Que transportaba 328 kilogramos De cocaína En el norte Del departamento Del Cauca Ya las autoridades Han presentado A este sujeto Ante un juez De control De garantías Y lo han cobijado Con una medida De aseguramiento En el establecimiento Carcelario Hay que señalar Que el sujeto Hacía parte De una banda Denominada Los Kilos Que se dedicaba Precisamente A delinquir En esta zona Del departamento Del Cauca Así les actualizamos En esta mañana Las noticias Más importantes Lo que está pasando En Popayán Y que usted debe saber Antes de salir De su casa Aquí en En Línea Televisión Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo Caucano Compro, juego y gano Todos los sábados Con un premio mayor De 3.555 millones Y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche Por el Canal 1 Lotería Del Cauca Vigilado Vigilado Supersalud Cauca Territorio De paz Cauca Incluyente Es nuestro Principal reto Asumiendo Que los procesos Educativos Diferenciales Contribuyen A la proyección De vida De los niños Niñas Y jóvenes Respetando Y valorando La diversidad Generamos Ambientes Escolares Incluyentes Construimos País Construimos Región Construimos Un Cauca Incluyente Secretaría De Educación Y Cultura Del Cauca Cauca Territorio De paz Si quieres ganar Ganar de verdad Arrímate Y Drama Más De la suerte Con su sombra De fortuna Te cubrirá Apuestas Antes De la una Y te paga De una El Samán De la Suerte Es tuyo Es mío Del Cauca Apóyalo Apuéstalo Y Gánatelo Apuestas Antes De la una Y te paga De una El Samán De la Suerte Es tuyo Es mío Del Cauca Apóyalo Apuéstalo Y Gánatelo El Samán De la suerte Apuéstalo Antes De la una Y te paga De una Siete de la mañana, veinte minutos y como les comentaba, el día de hoy tenemos invitados muy especiales y me encuentro aquí en el set con el doctor Eduardo Molano, quien nos estará comentando hoy sobre Daniel Eduardo Molano, quien nos estará comentando hoy sobre la inscripción de células ya que él es el registrador departamental del Cauca. Bienvenido doctor Molano. Muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a toda su amable teleaudiencia, es un placer saludarlo y muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, vamos a hablar de un asunto bastante importante y que le interesa mucho a nuestros televidentes y es a partir de cuándo se hace la inscripción de cédulas y hasta qué fecha lo pueden hacer. A ver, el proceso de inscripción de cédulas comenzó en el nocturno 27 del año anterior, empezamos a inscribir cédulas en todas y cada una de las registradorías municipales, las 42 registradorías del departamento, más la registradoría auxiliar que inauguramos en el mes de enero aquí en el Centro Comercial Terraplaza, donde funciona una auxiliar de la registradoría principal de Popayán. Arreglón seguido, debemos manifestarle que el señor registrador, a través de la resolución 3675 del corriente año, del 22 de abril del corriente año, ordenó y nos faculta a todos los registradores para abrir el proceso de inscripción en todos y cada uno de los puestos de votación en el sector urbano y en el sector rural. Así las cosas, el ciudadano que desea inscribir su cédula de ciudadanía, donde tradicionalmente existen los puestos de votación, a manera de ejemplo, aquí en Popayán, en el Sena, en el Colegio del Carmen, en la Universidad del Cauca, en el sector rural, como en el sector de Julumito, en Cajete, pueden perfectamente hacerlo desde el 8 hasta el 14 de julio del corriente año, motivo por el cual se les va a facilitar a los ciudadanos estos 8 días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que procedan a hacer su inscripción en los diferentes puestos de votación. El llamado cordial que le hacemos a la gente es que inscriban su cédula de ciudadanía durante estos días, las inscripciones están abiertas, Gabriela y amable audiencia, hasta el próximo 27 de agosto, no dejemos todo para última hora. ¿Hasta el 27 de agosto podemos inscribir la cédula? ¿Hasta el 27 de agosto del corriente año? ¿Es muy engorroso el hacer inscribir la cédula o cómo es el proceso? Mire que no, es un asunto absolutamente fácil, hoy en día es electrónico, usted simplemente de manera personal lleva su cédula de ciudadanía aquí a la Registraría Especial del Estado Civil de Popayán y dice, es un hombre y yo quiero votar en tal puesto de votación y ahí le toman la huella dactilar para comprobar que es usted el ciudadano interesado e inmediatamente que ha inscrito, es un proceso que no se demora uno o dos minutos, motivo por el cual estamos aún a tiempo, las inscripciones van, insisto, comenzaron el 27 de octubre del año pasado y van hasta el 27 de agosto del corriente año, dos meses antes de que sea el proceso electoral. Casi un año, diez meses para inscribir la cédula. Tenemos diez meses y ojalá esta vez sea una mentira lo que voy a decir, pero el último día, el 27 de agosto, tendremos dando la cola a toda la manzana de la Registraduría Especial del Estado Civil y así en todas las 42 registradurías. Bueno, una pregunta que se hacen también nuestros televidentes y que nos la han hecho por redes sociales, ¿cuándo son las inscripciones de las candidaturas? ¿De cuándo hasta cuándo van? A ver, el calendario electoral implementado, como le dije, es del 27 de octubre del año pasado, dio la posibilidad o enmarca la posibilidad de inscribirse los candidatos a menos a la ley 1475 del 2011, desde el 27 de junio hasta el 27 de julio. También tenemos un mes de inscripción de candidatos. Así las cosas van a tener un mes con bastante antelación. También insistimos, no dejemos las inscripciones para el último día, para el 27 de julio, porque vamos a tener inconvenientes. Arreglón seguido debo manifestarles que también la nueva ley electoral faculta para inscribirse candidatos a través de firmas que patrocinan los denominados grupos significativos de ciudadanos. Para el caso de Popayán tenemos tres grupos que ya inscribieron el comité promotor de ese grupo de ciudadanos y en el municipio de Piendamó tenemos otro para las alcaldías de estos municipios. Tres candidaturas aquí en Popayán y uno en el municipio de Popayán, de Piendamó, perdón. En estos momentos ellos, una vez inscritos ante la registraduría formalmente con tres ciudadanos, comienzan el periodo de inscripción de firmas, comienzan el periodo de inscripción de firmas, el 20% del censo electoral, que para el caso de Popayán está alrededor de 48 mil firmas aproximadamente que apoyen a esa candidatura y estas firmas también deben ser presentadas ante la registraduría municipal del Estado Civil competente para su proceso de revisión entre el 27 de junio y el 27 de julio, es decir, ahí quedarían formalmente inscritos estos candidatos para su posterior revisión. O sea que cualquier persona que desee postularse a un cargo de elección pública puede hacerlo siempre y cuando cuente con estas firmas, así no cuente con el aval de un partido político. Exactamente, hay dos posibilidades de inscribirse, lo que tradicionalmente hacen los candidatos que es con un aval de un partido, movimiento político, con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral y también por el grupo significativo de ciudadanos que son tres personas con los derechos políticos y civiles vigentes que van e inscriben ante la registraduría ese comité promotor. ¿Y cuándo van a ser el gran día las elecciones para este año? El gran día electoral de estas elecciones regionales y locales que generan la mayor sensibilidad en el pueblo caucano y colombiano será el próximo domingo 27 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué es tan importante que inscribamos nuestra cédula? ¿Por qué siempre se hace la reiterada invitación a que la gente lo haga? A ver, hay gente que porque llegó a vivir aquí a Popayán, hablemos de aquí de Popayán o porque se llegó a residenciar en determinado municipio, por decir algo, si yo me voy a vivir a Timbío y tengo mi cédula inscrita aquí en Popayán, lo lógico es que la inscriba en Timbío y si yo estoy viviendo aquí en el barrio Las Américas de la ciudad de Popayán y voto aquí en la escuela Rafael Pombo, en la institución educativa Rafael Pombo y se me voy a vivir a la paz, lo más lógico es que inscriba mi cédula de ciudadanía allá en el Sena o en el puesto de votación de la paz, eso es para facilitar, para darle comodidad al elector para que pueda ejercer su derecho constitucional a elegir. Entonces, la importancia de esta maravillosa actividad que en estos días se está protagonizando el pueblo caucano es inscribir su cédula a tiempo, que no le dejemos para última hora. O sea que la inscripción de la cédula no es sólo para no cambiarse de residencia de una ciudad a otra, sino también si se cambió de barrio. Efectivamente, es para facilitar, para darle comodidad, sabemos que hay diferentes puestos de votación aquí en la ciudad y en todos los municipios, entonces para garantizar su tranquilidad y su comodidad ocurre también cuando la gente del sector rural se viene a vivir al sector urbano y viceversa, cuando la gente del sector urbano se va a recibir al sector rural. Vale la pena aclarar también que aquellos ciudadanos que cumplen su mayoría de edad, sus 18 años, hasta cuatro meses antes de la elección, es decir, hasta antes del 27 de junio y tramitaron su cédula de ciudadanía, esos ciudadanos no necesitan inscribir su cédula de ciudadanía, que esto se presta por confusiones. Esa cédula automáticamente queda inscrita en el puesto más cercano de votación donde el ciudadano manifestó residir. Me explico, si un ciudadano sacó su cédula de ciudadanía, cumplió 18 años el 25 de junio, tiene la contraseña, esa cédula queda automáticamente inscrita en el lugar. Si él vive en el barrio modelo, pues muy seguramente la cédula le va a quedar inscrita en el puesto de votación del colegio Champaña. Entonces, esto es una cuestión muy importante que se presta a confusiones. La gente dice que es que cómo es posible si él sacó su cédula en junio, le llegó en septiembre, ya habían cerrado las inscripciones, sin embargo, lo dejaron votar, dice la gente, con desconocimiento de esta importante labor. Bueno, registra, ¿alguna otra información que se nos quedan respondiendo a nuestros televidentes? Lo más importante es tanto a los actores políticos, llámense candidatos, llámense líderes, y a la ciudadanía en general, lo más importante para estas elecciones de tanta sensibilidad por los intereses regionales que manejamos, que juguemos limpio. El juego limpio es la mejor señal de transparencia en este proceso electoral y que acudamos a votar por el ciudadano, por el candidato en nuestras preferencias, pero lo más importante es votar y no dejar que la abstención decida la suerte del pueblo caucano y de la ciudad payonesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y lo tendremos en otras ocasiones para que usted siga despejando estas dudas que tienen nuestros televidentes. Yo lo voy a invitar a usted y a nuestros televidentes a un pequeño corto comercial y ya regresamos con más invitados aquí en En Línea Televisión. En Línea Televisión Cauca, territorio de paz. Cauca incluyente es nuestro principal reto, asumiendo que los procesos educativos diferenciales contribuyen a la proyección de vida de los niños, niñas y jóvenes. Respetando y valorando la diversidad, generamos ambientes escolares incluyentes. Construimos país, construimos región, construimos un... ¡Cauca incluyente! Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca, territorio de paz. Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al samán de la suerte. Con su sombra de fortuna te cubrirá. Apuestas antes de la una y te paga de una. El samán de la suerte. Es tuyo, eres mío del Cauca. Apóyalo, apuéstalo y gánatelo. Apuestas antes de la una y te paga de una. El samán de la suerte. Es tuyo, eres mío del Cauca. Apóyalo, apuéstalo y gánatelo. El samán de la suerte. El samán de la suerte. Apuéstalo antes de la una y te paga de una. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Y hoy tenemos aquí dos invitadas muy especiales que vienen a hablarnos de un tema muy importante y es la vida. Se trata de Karina y Brigitte, quienes han venido de una organización que se llama Unidos por la Vida y que está convocando un plantón para que todos nos solidaricemos a decirle no al aborto. Bienvenida Karina, bienvenida Brigitte aquí en Línea Televisión. Muchas gracias, estamos muy contentos de poder tener este espacio tan importante para que la ciudadanía se entere de lo que estamos haciendo. Bueno Brigitte, cuéntenos de qué se trata Unidos por la Vida. Buenos días, estamos invitando a toda la ciudadanía para que participe en este gran plantón que se va a realizar el 10 de mayo. No se olviden, por favor, están cordialmente invitados. Empieza desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Bueno, pero en qué consiste la organización. Primero contémosle a nuestros televidentes en qué consiste Unidos por la Vida y luego los invitamos al plantón. Unidos por la Vida es una plataforma ciudadana, sí. Sí, existimos hace 13 años. La idea es vincular todas las personas y asociaciones que defienden la vida, desde la fecundación hasta la muerte natural. Ese es como el objetivo principal. ¿Por qué razón se hace este plantón o las marchas a nivel nacional? La mayoría de marchas van a ser el 4, o sea, mañana, pero aquí vamos a hacer un plantón el 10. ¿Por qué razón? Porque hace 13 años la Corte Constitucional sacó una sentencia. ¿Pero mañana se harán marchas aquí también? Mañana no va a ser marcha acá, porque digamos que lo que se organizó aquí fue un plantón, logísticamente consideramos que será como la mejor opción para Popayán, y se organizó de esa manera. Pero si la gente ve en la televisión que hay unas marchas a nivel nacional, eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer acá, pero lo vamos a hacer el viernes en la mañana para que los colegios puedan tener la participación de la juventud también. Bien, te doy respuesta a tu pregunta. Hace 13 años la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que despenaliza el aborto en tres casos, en caso de violación, acceso carnal, incesto, sería un caso, en caso de malformación del bebé cuando es inviable la vida, y del tercero es en caso de que tenga peligro la vida o la salud de la mujer. El problema ahí es que, por ejemplo, en el tema de lo de la salud, no solamente es una afectación, porque uno diría, pues es una afectación grave, y la persona está con un cáncer o alguna situación realmente difícil, y entonces tienen que elegir entre el niño y la madre. No. La verdad es que como se habla de riesgo a la vida, y va la salud. La salud se tiene en término global, se tiene como un estado de bienestar. Se busca que exista un estado pleno de bienestar físico, emocional y social. Si no existe eso, entonces hay riesgo para la salud. Y en ese término se relativiza todo. Si tú tienes una angustia, si tú tienes una afectación, si tú tienes una depresión ante la situación de tu embarazo, que realmente es muy común... O sea que con cualquier cosa se puede justificar el abortar. Justificar. Si yo digo, es que tener un hijo me va a afectar psicológicamente, es que me va a doler el dedo gordo del pie, es que me va a empezar a molestar la rodilla por tener un hijo, entonces ya con eso tengo yo una justificación suficiente para abortar. Imagínate que sí. Y uno no lo sabe. La gran mayoría de nosotros pensamos en los casos realmente graves. Pero, por ejemplo, en el tema de malformaciones, tuvimos una tutela el año pasado, que la señora de 33 años decidió y solicitó el aborto y finalmente se falló a favor y la entidad tuvo que practicárselo. La niña tenía 26 semanas, estamos hablando de 6 meses, está totalmente formado. Y el punto era que tenía una situación genética que podría generarle unos problemas de visión, que no hubiera. Pero eso no es una incapacidad que haga inviable la vida. Sin embargo, se aceptó. Y lo más grave de todo es que a raíz de esa tutela, en la Corte Constitucional... O sea que si a mi mamá le hubieran detectado que yo iba a ser miope, me hubiera podido abortar. Digamos que el tema era más que miope, era que definitivamente no iba a haber la niña, pero es una situación que no hace inviable una vida. O sea, se justifica el aborto bajo cualquier circunstancia, es lo que está pasando. Realmente está pasando eso. ¿Por qué? Porque es esa letra menuda, ese temita del O, por ejemplo, dicen, es afectación a la vida o a la salud. Y la salud se toma en términos amplios. ¿Qué es lo que se hace? Se defiende, según ellos se defiende el derecho de la mujer, la dignidad de la mujer, no tratos crueles, inhumanos y degradantes a la mujer. Pero, ¿dónde está el tema del bebé? Le cambian, cambian de nombre todo. Entonces, no es bebé, sino feto, porque lo empiezan a desnaturalizar. No estamos hablando de aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando tú interrumpes algo, si tienes grabado este programa, lo interrumpes, tienes una llamada, y atiende la llamada, vuelves y vuelves a reanudar el programa. Pero una interrupción implica eso, que uno puede reanudarlo. Una interrupción de un embarazo por un aborto... No lo estás interrumpiéndolo, estás terminando. Estás eliminando una vida. Entonces, lo importante aquí es entender que sí, claro, la mujer tiene derechos, nosotros no estamos de acuerdo con que una mujer sea violada, que esté en una situación de estas, obviamente, pero el punto es que, por ejemplo, en los casos de violación, vamos a hacer doble el trauma, porque no va a ser solamente el trauma de la violación en sí, sino también un trauma generalmente posterior, porque el síndrome de post-aborto es bastante difícil, por haber abortado a tu bebé. Entonces, lo que decimos y le reclamamos al Estado es que no debió de haber aperturado esta puerta para que se pudiera presentar estos hechos. Que lo que debe hacer el Estado es apoyar de manera económicamente, emocionalmente, psicológicamente a las madres en esos embarazos en crisis, que es cuando no los tienen planeados. Sí, es usted toda la razón. Yo, la verdad, hablo desde mi punto de vista personal, o sea, yo respeto a las personas que toman esa decisión, pero yo fui madre a los 17 años. En el 2000, en esa época, esta ley del aborto y todas esas cosas no eran tan comunes como lo son ahora, y más bien la familia propendía por la vida, o sea, uno entre familias se apoyaba y pasaba todo eso. Ahora, pienso yo, no sé, que esta ley ha facilitado tanto el hecho del acceso de muchas mujeres a que esto suceda, que se ha evitado el que personas nazcan y lleguen a una vida, pues, como la de mi hijo, que tiene hoy en día 19 años y es un joven universitario, o sea, cuántas personas de éxito se están perdiendo precisamente por este facilismo de, no, que den embarazo, voy a abortar, o sea, y cuántas, y las mujeres, cuántas veces llegan a realizarse un procedimiento como este, o sea, que lo realizaron una vez, pero es que hay casos de mujeres que lo realizan una, dos, tres, cuatro veces, y se les vuelve incluso hasta un método de planificación y esto, pues, lo que hace es afectar el cuerpo de una mujer, porque no es solamente practicarse el aborto, es arrancar células de tu cuerpo, son cosas que van a afectar más adelante tu cuerpo, que pueden llegar a producir miomas y llegan, quedan coágulos en el útero, o sea, hay muchas implicaciones que las mujeres que practican esto desconocen. Sí, claro, y las implicaciones no solamente físicas, sino emocionales y espirituales también. Por eso, nosotros queremos hacer un llamado a la ciudadanía, y mi compañera va a completar esa invitación, porque lo que hacemos es un acto simbólico también para decir, no estamos de acuerdo. Mira, en Argentina, de hecho, aprovecho para comentarte, en Argentina quisieron hacer la legalización del aborto de manera general, o sea, para cualquier caso, y lo que hicieron quienes estaban a favor del aborto fue usar este tipo de… Ahí le va a pasar el bolso, Raulito. Me van a pasar acá. Este tipo de elementos que son… Permíteme… Son unos, claro, por supuesto. Una pañoleta de color verde. Sin embargo, en… Muchas gracias. Las personas que estaban a favor de la vida utilizaron el color azul, realmente porque como empezó en Argentina, el azul pues es parte de la bandera. ¿Cómo le pone así? Claro que sí, así. Y entonces el azul es parte de la bandera y era una forma de crear identidad. Esto creció, o sea, en Argentina lograron evitar que esta norma saliera avante. Nosotros aquí hace 13 años nos metieron ese gol, por decirlo de alguna manera. Esta norma con ciertos aspectos como para que nadie se diera cuenta. Vacíos, como siempre las normas aquí. Y sucede que la ola celeste es esto, celeste por el color azul del cielo, entonces corrió en toda Latinoamérica para precisamente unirlos en contra de esta situación. Amiga mía, haga la invitación final. Bueno, ahora sí, usted, desde que llegó esta que invita a la gente al plantón. Bueno, estoy invitando a toda la ciudadanía de Popayán y, bueno, a nivel nacional también, si nos están viendo, pues que puedan participar en cada una de sus ciudades. Aquí en especial en Popayán lo estamos invitando en el plantón del Parque Caldas. Primero se va a realizar una misa en Nuestra Señora de Asunción por el señor Monseñor. Ah, Nuestra Señora de Asunción. Es la catedral. Ah, la catedral. Ajá, en la catedral. Así es que algunos no la conocen así. Sí, sino como la catedral. Un poquito de historia. Y nos va a estar acompañando un grupo que se llama Art Company con su sencillo, Tienes que ir. Ellos en este momento se encuentran de gira, ¿no? Están en Bogotá, luego van a ir a Medellín y, pues, casualmente, ahorita que mi compañera hablaba de la ola celeste de Argentina, pues ellos están encantados también con el video que de pronto se puede proyectar más adelante frente a este video, frente a esa reflexión tan bonita que hace que es que cuando uno está agotado, cuando uno está cansado, cuando uno no tiene como esas ganas de seguir adelante, pues lo motiva, ¿no? Como ir a los pies de Cristo, como de... Nunca vas a estar solo. Siempre vas a tener a alguien. Ya que usted menciona la parte religiosa, hay algo que me comentaba, Karina, en el detrás de cámaras y es que no solo... Pues nos hemos acostumbrado de pronto a ver a la Iglesia Católica que se hace afuera de profamilia, de entidades como estas y rezan el Rosario, hemos tenido la oportunidad aquí en Popayán de verlo, pero ella me decía que ahora es una unión de varias personas con diferentes creencias en pos de la vida. ¿Cómo es esto? De hecho, la plataforma Unidos por la Vida está integrada por personas de todos los grupos de cristianos, evangélicos, católicos, ¿sí? Es una unión muy bonita que nos hace en este momento que es por la vida. Elijo las dos vidas y no se olviden, ustedes hombres, ustedes también pueden salvar las dos vidas porque ustedes también reflexionan frente a esto. Y a las mamitas que de pronto no quieran de pronto tener ese bebé, las motivo para que lo hagan y de pronto más adelante si no lo quieren puedan darlo en adopción. Pero ese niño tiene el derecho a vivir. Brigitte, Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema bastante importante, muy emotivo y pues háganle la invitación a las personas para que estén pendientes de todo lo que pasa con la plataforma de ustedes. Claro que sí. En unidospolavida.com está la plataforma general a nivel nacional y los invitamos a que estén. Miren, todos nos podemos identificar, ¿sí? Todos aquí en el planeta Tierra podemos decir que algún día fuimos bebés en el vientre o fetos como dice la norma. Todos. No hay ninguno que pueda decir no, yo no pasé por eso y mientras estuvimos en esa situación digamos tuvimos las condiciones y aún si no las tuvimos tuvimos o una madre valiente o un padre valiente o una familia que estuvo ahí ayudando a que nosotros naciéramos. Aquí estamos hablando por los que no tienen voz porque esos bebitos en esas pancitas de las mamitas estén del tamaño y de los meses que sean merecen que alguien hable por ellos y que sepan que cuentan con nosotros y les den el apoyo a la juventud a las mujeres hay muchos casos hay casos en los que no solamente son chicas muy jóvenes sino madres que han tenido varios hijos mira, por ejemplo un dato pequeño la mamá de Cristiano Ronaldo tenía tres o cuatro hijos antes de él y estuvo a punto de abortarlo porque ella pensaba que no iba a poder económicamente y sí, pues le tocó duro pero imagínate pues los hombres aquí para decirles qué personajes se habrían perdido si esto no hubiera sido así todo el mundo se habría perdido una persona como él bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros las estaremos invitando en otra ocasión antes de que se dé este plantón para que vuelvan a reiterarle a las personas que asistan a este plantón yo las voy a invitar a ustedes y a nuestros televidentes a un corte comercial y ya regresamos aquí en En Línea Televisión Lotería del Cauca Lotería del Cauca con orgullo caucano compro, juego y gano todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Super Salud Cauca Territorio de Paz Cauca Incluyente es nuestro principal reto asumiendo que los procesos educativos diferenciales contribuyen a la proyección de vida de los niños niñas y jóvenes Respetando y valorando la diversidad generamos ambientes escolares incluyentes Construimos país Construimos región Construimos un Cauca Incluyente Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca Territorio de Paz Si quieres ganar ganar de verdad Arrímate al Samán de la Suerte con su sombra de fortuna te cubrirá Apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo es mío del Cauca apóyalo apuéstalo y gánatelo apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo es mío del Cauca apóyalo apuéstalo y gánatelo El Samán de la Suerte. Apuéstalo antes de la una y te paga de una. A Santiago, a Carlos y a Giancarlos. ¿Quiénes vienen a comentarnos sobre esto? Bienvenidos a En Línea Televisión. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Giancarlo, uno de los organizadores de AA, Semillero de Campeones. Santiago, ¿qué es Semillero de Campeones? Bueno, Carlos, ¿qué es? Alex. Alex. Es Giancarlo, Alex y Santiago. Semillero de Campeones. ¿Puedes coger el micrófono de más abajito? Ah, vale. AA, Semillero de Campeones. Nacé en la institución educativa, perdón, en la Escuela Norma Superior de Popayán en un descanso. Ustedes estaban un día comiendo chitos ahí en el descanso. Sí, estamos en el descanso y literal. Vimos a unos jóvenes improvisando, nosotros dijimos, qué chévere es. Entonces nosotros nos metimos, luego llegamos a la casa de mi compañero, todos motivados, creamos lo que fue el logo, creamos la página de Facebook. ¿Cómo los encuentran en Facebook? En Facebook nos encuentran como AA, Semillero de Campeones. Y recordar que también venimos acompañados de un gran participante y organizador, que es del Baro Esquil, su nombre artístico es Damocles. Bueno, entonces continuemos. Ese día nosotros creamos lo que fue el logo, la página, y al siguiente día tuvimos nuestro primer evento. Y decirle que el primer día nos fue súper bien, apenas empezando reunimos bastante gente. Luego de eso ya comenzaron a llegar lo que fueron los patrocinadores, contamos con el apoyo de Barbería Chema, también de Holy Music. Tenemos el apoyo también de... A ver, présteme, yo miro dónde queda Barbería Chema, para que la gente se dé cuenta que Barbería Chema está apoyando a estos jóvenes. Bueno, ahí vemos un video, ahí están haciendo un... Yan Carlos me contaba cuando hablamos sobre hacer esta entrevista que eso son unas batallas de rapeo, ¿cierto? ¿Cómo es una batalla de rapeo? A ver, préstele el micrófono a nuestro querido espada de Damocles. Porque imagino que debe ser por eso el nombre, ¿no? Bueno, ¿qué es una batalla de rapeo? Una batalla de rapeo es donde aquellos participantes dan una muestra de freestyle, todo es improvisado, todo llega a la cabeza en el momento. Y es sobre el género musical del hip hop, del rap. Todo la batalla se define en versos, todo es verso tras verso, mostrándose superior al rival, solo por luchar por la diversión y por un premio. Un premio que conseguimos gracias a nuestro esfuerzo. A los patrocinadores, pues por ejemplo, como Barbería Chema. ¿Dónde está ubicada Barbería Chema? ¿Ese calle Séptima, barrio José Mario Abando? Sí. Ah, bueno, ahí pueden encontrar Barbería Chema. También tenemos el apoyo de Goley Music. Acaba de resaltar que nosotros estamos realizando lo que es una liga, una liga de freestyle. El ganador de la liga se lleva cuatro canciones totalmente pagas con Goley Music. Pero para motivar a los participantes para que participen y recordar que este es un espacio para que los jóvenes salgan de los vicios, tengan una salida a su vida. Entonces, vamos a repartir las canciones en los tres primeros puestos. Cuatro para el primero, las otras tres para el segundo y el resto para el tercero. ¿Cuándo se va a hacer esta batalla, Giancarlo? Hoy los invitamos. ¿Dónde? Hoy los invitamos en el Benito Juárez. ¿Aquí? ¿Aquí afuera? Aquí afuera, exactamente. ¿A qué hora? A las tres y treinta, cordialmente invitado. ¿A las tres y treinta de la tarde? A las tres y treinta. ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué no de noche? Por dificultades. Porque nos presenta dificultades con lo que es el que hay de policía. Ya. Bueno, y si los está viendo hasta ahora un empresario o alguien que tiene su negocio y los quiere apoyar con obsequios para las personas que van a participar, ¿qué debe hacer? Eh, comunicarse con nosotros. Nos enseña la página, nosotros estamos abiertos, nosotros encantados de contar con el apoyo de ellos. También recordar de que el Faro Skills también es otra organización que ahora nuestro compañero nos va a hablar. A ver, ¿qué es el Faro Skills? A ver usted, Democles, que está que se habla. ¿Qué es el Faro Skills? La organización AA Semilleros para hacer crecer la cultura, porque lo importante aquí es hacer crecer la cultura. Ayudar a los muchachos que lo necesitan a salir de esos malos lugares donde posiblemente pueden empeorar mucho su vida. Bueno, Democles, ¿de aquí rapea usted y rapea a quién? ¿Jan Carlos o Alexis? No, el día de hoy teníamos otro, otro, otro. ¿Y no vino? Y por dificultades no puedo venir, pero él la puede hacer porque... Bueno, a ver, no me diga que no porque se está que se canta, Democles. Él es uno de los mejores exponentes que tiene en ese momento Popayá. Tiene mucho nivel, ha estado en varias regionales y pues como lo mencioné, es uno de los mejores representantes actualmente de la ciudad de Popayá. Bueno, dejemos que Luis Carlos nos envíe la pista para que Democles haga esta demostración. ¿Ya está lista la pista, Luis Carlos? Ahí está. A ver. Ya. Para que sea que es improvisado, tú le vas a dar las palabras, Luis. A ver, yo le voy a dar las palabras. Tacones. Ya, 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 ya. Aquí se va cambiando, todo el estilo no hay fama. Porque aquí dentro del verso este nunca difama. Ella me habla de los tacones, claro. Ella siempre habla de los tacones porque es una gran dama. ¡Ay, tan lindo! Hablemos de muebles, muebles, muebles. Aquí se va cambiando el estilo, ya no vuela. De seguro en el verso este se entrena. Hablan de los muebles. Yo siempre quise amueblar una casa para mi abuela. ¡Ay, qué lindo! A ver, díganles una palabrecita. Aquí se va cantando y ya no es predicario. De seguro en el verso y en el horario. Aquí se va cambiando. Esta es una cadena pa' que nos vean cadena de comentarios. Chaqueta. Bueno, no, con la paz, con la paz. Con la paz. Con la paz, eso no es un proceso. Que hay que seguirlo y eso se ve. La paz es algo bueno y siempre hay que protegerlo. Aunque sea allá con la jefe. Con las drogas. Con la droga, eso es un vicio. Y yo siempre quise salir y ya salí de ello. Porque yo tuve una persona que lucha por su camino. Y siempre se va por caminos que sean bellos. Con la educación. La educación es algo muy importante. Que tenemos que tener adentro. Aquí de seguro yo lo controlo. Porque la educación viene desde la casa estando solo. ¡Bravo! Muchas gracias, Emocles, por esta demostración de talento. Y bueno, Giancarlos, usted me comentaba que una de las reglas para que estas personas puedan participar es que estén libres de cualquier tipo de droga. Entonces, ¿cómo es esto y cómo promueven ustedes el hecho de que la gente deje de usar las drogas? Exactamente, en el momento en que ellos van a rapear. Bueno, entonces, una de las temáticas es que dentro del lugar donde se está llevando el evento no pueden llevar drogas ni mucho menos alcohol. Entonces, si alguno va a consumir su droga tendría que retirarse e irse para otra parte. No podría ser parte del evento. Entonces, se le pide el favor amablemente que se retire. Y ya, es solamente eso. Es para que ellos no sigan con esos malos hábitos. Bueno, yo los quiero felicitar a ustedes por promover el arte aquí en la ciudad de Popayán, en el Parque Benito Juárez. Y también, pues desde aquí le solicitamos a la Policía Nacional que se solidarice con ustedes, pues que de repente los deje hacer estas demostraciones porque ustedes me estaban comentando anteriormente que a veces se les oponen a que ustedes hagan esto. Y ustedes lo que están haciendo es arte y están contribuyendo a que muchos jóvenes salgan de este flagelo que es la drogadicción, como lo mencionaba pues Democles ahí en ese verso que nos rapeó hace un momento. Invitemos ya para finalizar a las personas a que vayan hoy al Parque Benito Juárez a las 3 y 30 de la tarde y a los que quieran rapear también para que participen en este importante evento que se llevará a cabo ahí en el Parque Benito Juárez. Entonces, tenemos dos días. Listo, hoy es Liga, hoy es nuestra cuarta fecha de Liga, todos están cordialmente invitados, los que quieran participar, recordar que las puertas de Ola Semillera de Campeones siempre van a estar abiertas para nuevos raperos que quieran demostrar su ingenio, su flow, su métrica a la hora de improvisar. Y también demostrar de que en Popayán hay semilla de campeón, de que seguramente en un futuro van a representar a Colombia, van a dejar el hip hop de la ciudad en lo más alto, como es el caso de Democles. Entonces, para invitarlos hoy a las 3 y 30 y también recordar de que se viene un proyecto muy grande junto con la organización de Democles, el Paro Skills, que es una regional. El que gane la regional aquí en Popayán se va a participar a Cali y el que gane la nacional se va a representar a Colombia en Chile. Ah, excelente. Entonces, a todos invitados para que vayan a participar. Yo los quiero invitar a ustedes y a nuestros televidentes a un importante evento que hay hoy a las 7 de la noche en el Teatro Guillermo Valencia, que es la obra El Quijote de la Mancha. Y recuerden que quienes nos escriban hoy a nuestra fanpage y todos los que nos han estado escribiendo y compartiendo el póster del Quijote de la Mancha les entregaremos pases dobles para la mejor ubicación ahí en el Teatro Guillermo Valencia. Muchísimas gracias a ustedes jóvenes por estar hoy con nosotros, a nuestros televidentes por estar conectados de En Línea Televisión. Los esperamos el lunes de 7 a 8 de la mañana en este espacio que es para ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. En Línea Televisión Línea Televisión Línea Televisión Línea Televisión Ven y prueba el delicioso helado de yogurt que te va a encantar. Preparado con leche deslactosada, suave, cremoso y sobre todo saludable. Mézclalo con los más sabrosos aderezos. Ven y disfrútalo tú mismo en cualquiera de nuestras sedes. Centro Comercial Rodrival, Terminal de Transportes de Popayán. Y ahora en nuestro nuevo punto de venta. Centro Comercial Palmera Plaza local de Heladerías Prozi. Porque un helado vale más que mil palabras. Tu casa propia, con crédito Confacauca. Dile adiós al arriendo. Somos tu mejor opción para alcanzar tus sueños. Te prestamos hasta 200 salarios mínimos y para ahorro programado o cuota inicial. Tasas de interés desde 0.8%. ¿Qué esperas? Informes 823-1868. Extensiones 114-157 y www.confacauca.com. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado su presubsidio. Óptica Andes. Servimos con calidad y calidez humana. Consulta especializada con lo último en tecnología digital. Atendemos toda clase de fórmulas, en lentes optálvicos y de contacto. Monturas en todas las marcas y modelos. Somos distribuidores de lentes ademales importados Carl Zeiss. Carrera 9-766-Centro. Teléfonos 822-1630-315-514-4895. Recibimos todas las tarjetas. Aplican condiciones y restricciones. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos. Incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y, sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. La limpieza intestinal. La limpieza intestinal. El colon es un sistema de desagüe. Pero por negligencia y abuso, se convierte en un basurero. Cuando está limpio y normal, estamos bien y felices. Déjalo estancarse y destilará venenos, fermentación y pudrición. Envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones y la sangre, los órganos digestivos, en fin, todo el cuerpo en general. Imagínese, si no se cepillara los dientes por cinco meses, ¿qué pasaría con su boca? Imagínese, si no se bañara por cinco meses, diez o veinte años, ¿qué pasaría con su cuerpo? Eso mismo está pasando con su cuerpo por dentro, en su sistema intestinal. ¿Sabía usted que de cada diez personas, ocho tienen parásitos, lombrices? ¿Sabía usted que cualquier persona ordinaria trae de tres y hasta veinticinco libras de materia fecal, excremento, porquería en el colon? ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? Vivimos en la era química. ¿Sabía usted que todos los días en este país comemos más de dos mil aditivos con nuestras comidas químicos que ya vienen en los alimentos como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, colorantes artificiales, etcétera? El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó Fibrozen Superlimpieza Intestinal, un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema, regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas, como gastritis y úlceras. Solo debe tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche y los resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. Gracias. Gracias. Gracias.